Va a ser un partido complicado porque el Depor también se está jugando mucho al final todos los partidos que quedan van a ser complicados y el Depor es un equipo que muerde que es muy intenso y bueno estamos preparadas para todo al final estamos esta semana y las que llevamos trabajando la intensidad y el equipo está en un buen estado y estamos estamos preparadas para lo que viene el fin de semana ya se juegan mucho al igual que nosotras como he dicho antes y bueno realmente es eso van a ir fuerte no podemos no podemos ir confiadas porque al final van a pelearlo hasta desde el minuto cero hasta el minuto 90 y bueno es importante también para nosotras sumar los tres puntos y seguir con una buena dinámica o querer sumar dos partidos consecutivos con victoria y sobre todo fuera de casa que es muy importante sumar estos tres puntos y más contra este rival necesitábamos esa victoria el Madrid llevaba muy buenos partidos está muy bien y bueno al final nosotras supimos hacer lo que teníamos que hacer que era ganar los tres puntos pelear al máximo y bueno al final se vio en el campo y en el resultado que bueno que peleamos hasta el final y al final los tres puntos se fueron para casa que va a ser un partido complicado que por haber ganado este fin de semana no implica que tengamos nada hecho que tenemos que seguir en esta dinámica que todos los partidos que quedan hay que querer sumar los tres puntos que es lo más importante es seguir ganando y sobre todo seguir con esa confianza ya que a final de temporada y en un equipo la verdad muy joven que estoy aprendiendo mucho y para mí es confianza y ganando confianza minutos sobre todo y al final es eso ir aprendiendo de las jugadoras del cuerpo técnico y sobre todo de la experiencia que estoy viviendo que el equipo gane los tres puntos pero bueno al final por supuesto una delantera vive del gol y bueno tampoco quiero tener prisa porque es algo que me gustaría pero bueno poco a poco y a seguir trabajando